Un abrazo para que te ayude, aquel que ruta y espera de casa, venga a sudar, ve y te has de volar. Ven a la livrosa, vamos a ir a su hogar, vamos a ser ella, para que luego se venga a la sudar. Ven a la livrosa, vamos a ir a su hogar, vamos a ir a su hogar, vamos a ir a su hogar. que no se olviden de poder, que la tristeza si es compartida, se volverán ya que cambia en mi casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!